... Malos tiempos para la lírica, eso cantaban golpes bajos y hoy ha debido de resonar en los oídos... ...de los propietarios de Europastri que han retrasado su salida a bolsa hasta tiempos mejores. Y malo no ha sido, al menos mejor de lo esperado, el resultado de las legislativas francesas para los inversores. ...que hoy se han decantado por las compras. El IBEX de 35 se ha apuntado un 1%, el barril de petróleo se sitúa en los 85 dólares. Día se centrará en 2024 su negocio en España y Argentina, tras la salida de Brasil y Portugal y la venta de Clarel. Potenciará la fidelización a través del Club Día y el canal online. Su consejero delegado ha defendido en la Junta General de Accionistas la solidez y el atractivo de su negocio. Mercadón, a través de su fundación, ha organizado junto a Vitartis una jornada en Valladolid para promover la innovación en la industria agroalimentaria. EDM Escuela de Empresarios ha puesto en valor la aportación de la inteligencia artificial. Anuncia un curso formativo para el próximo mes de octubre. Vamos a traer en octubre un programa agroalimentario nacido desde la industria para la industria, para atraer mucha tendencia a empresarios y directivos de empresas del sector y que puedan actualizarse, que puedan estar al día en cuanto a conocimientos y puedan llevar obviamente sus empresas al siguiente nivel gracias a la formación que hacemos aquí. Dentro del programa hay un bloque muy importante de inteligencia artificial basada en el procesamiento de imágenes para cadenas, plantas, para detectar fallos, problemas de calidad. Es una parte que tenemos y luego hablaremos de gestión de personas, de equipos apoyados en la tecnología. Hors contará entre sus accionistas con Aramco, la petrolera de Arabia Saudí, la mayor del mundo. Se hará con un 10% de las acciones de una empresa valorada en 7.400 millones de euros. Hors con planta en Valladolid suministra motores a Renault, Jaili, Volvo, Bruton, Nissan y Mitsubishi. Unicaja ha celebrado por segundo año el Día del Mayor en Edufinet, su programa de educación financiera, con la finalidad de lograr su inclusión financiera y digital, ha formado en nociones básicas sobre finanzas sostenibles y ciberseguridad en Córdoba. Unicaja ha celebrado por segundo año el Día del Mayor en Eduquist y�. Unicaja ha celebrado por segundo año el Día del Mayor en Eduquist y transporte, con la finalidad de lograr su inclusión financiera y digital, con el amor de las vidas y personalidades norteamericanas, con la finalidad de lograr su inclusión financiera y digital. Unicaja ha celebrado por segundo año el Día del Mayor en Eduquist y visitar la situación financiera. La idea del Mayor está en 1988 baja no hay un cuidado. En Antarctica Filmsa es siempre también hoy día. El Mayor de Dios a ser siempre y la invitada de 알as de laividad sanitaria y sanitaria. Gracias.